Y hablando de eso, José Luis, estamos a puertas, o mejor dicho, estaríamos a puertas para dar también algo de tiempo para que el Consejo de Expertos del Instituto de Salud Pública pueda analizar los datos y eventualmente autorizar el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac o la Sinovac, que ya se ha pedido la internación de millones de dosis, lo cual sería una gran ayuda. ¿Qué sabemos hasta ahora? Ha sido un poco contradictorio la información porque el Instituto Butantan en Brasil y Anvisa, que es el ISP de Brasil, autorizaron el uso de emergencia con cifras que no se han entendido bien. Efectivamente se ha hablado de un 50,4% de eficacia para casos leves, es decir, para personas que pueden tener un síntoma, un dolor de cabeza, un poquitito de fiebre, para esos casos la vacuna me protege un 50%, lo cual es bueno porque son casos leves. Para casos un poco más graves puede ser 70% y para casos graves esta vacuna te protegería, según esos datos, en un 100% de los casos. Sin embargo, y acá viene una novedad interesante, salió un estudio también de Brasil con un subgrupo de personas que estaban en el estudio fase 3 que decía lo siguiente, si cambiamos el esquema de dosificación, que esto se probó también con dos vacunas, dos dosis, pero separadas por 14 días, eso ha sido la mayor parte, el grueso de los estudios. Sin embargo, se probó también en un pequeño grupo para probar un esquema distinto, se probó una separación mayor, un intervalo de 21 días y se ha demostrado, según este pequeño estudio, que hay que corroborar con más estudios, pero ¿qué es lo que arrojó? Que la eficacia podría aumentar hasta en un 20%, 20 puntos porcentuales. ¿Será tan así? Se lo preguntamos justamente a quien lidera acá, en nuestro país, el ensayo fase 3 con la vacuna Sinovac. Ponga atención. Sabemos, como la ciencia va avanzando, sabemos que ahora, que un esquema de 0, 21 días o 0, 28 días podría ser más favorable. Nosotros en el estudio en Chile estamos incorporando un esquema de 0, 28 días y esperamos, porque la respuesta inmune se toma varias semanas en desarrollar. Dato interesante, porque de llegar a aprobarse por los expertos del ISP la autorización de uso de emergencia, podríamos tener a finales de este mes al menos un millón y medio o más de dosis de la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, en nuestro país. Entonces, lo que sería realmente bueno para seguir avanzando, porque Pfizer ha ido como por goteo la cuestión. Sí, poco a poco, lamentablemente. Sí, poco a poco, pero bueno, en fin. Y ahora que iban a ajustar sus planes de producción, entonces vamos a tener como un bache y después deberían llegar más. Eso es lo que ha explicado el Ministerio de Salud. Entonces, a él sirve un millón de gracias. Don José Luis, que tengas muy buenas tardes. Chau, chau. Igual tú. Chau.